Hoy nos reunimos con un motivo muy especial y lo hacemos en un sitio tan bonito como es esta bonita iglesia de Nueva Andalucía que bueno, tantas cosas, tantos actos se hacen aquí, todos también para ayudar también a personas necesitadas. Hoy en este acto se reúne el párroco, por supuesto, y también Félix Ramos y Fran Camelot con esta orden de Marta, que es el embajador Félix y con la colaboración también de Fran. Hoy se va a hacer una entrega muy importante, que mejor le vamos a pasar el micro que lo hace muy bien Félix Ramos para que nos explique en qué consiste y que nos refiera algo de la orden también. Bueno, pues como bien dice Selena, nosotros estamos aquí hoy de la orden San Juan de Jerusalén, caballeros de Malta para traer lo que recaudamos en libros a finales de año y estamos hoy en representación de los miembros de España yo como embajador, también mi compañero como caballero y Víctor Manuel que está descargando el pobre también caballero de la orden, pues en representación de toda nuestra hermandad estamos hoy aquí con el párroco Eduardo, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días. Porque cuando Fran, a través de la asociación Fran Camelot, que ya sabemos que siempre ayuda mucho le comenté dónde podemos dejar todos estos libros que puedan ayudar rápidamente me dijiste que aquí, ¿verdad? Claro, por supuesto. Con Eduardo tengo una amistad muy grande, hacía mucho tiempo colaboramos en varios proyectos y bueno, pues es un sitio idóneo para traerlo. Sí, porque usted me estaba comentando que bueno, aquí hay muchas salas donde por ejemplo Cáritas y otras asociaciones ayudan y bueno, los libros me imagino que se le van a dar un buen uso. Por supuesto que sí, aquí hay un grupo de personas, especialmente mujeres, siempre hay que decirlo algún hombre también, que bueno, pues seleccionan, hacen, bueno, pues donaciones o hay momentos como pues en Navidad, llegando a la Navidad, pues que hicimos una especie de rastillo diríamos que un poco el plan de sacar dinero no era tanto, sino concienciar a la gente pues bueno, que con un poco y sencillamente con un euro, pues podían hacer mucho por los demás y entonces el rastillo pues funcionó bastante bien y entonces hacíamos lotes de libros aparte de que hay muchas personas que seguro que estos libros los pueden necesitar para estudiar y bueno, pues serán los primeros que tengamos presente pues a la hora de hacer la donación. Bueno, pues yo creo que hay, porque hay más de 10 cajas de libros de todo tipo o sea que se puede utilizar para rastrillos, para dar a la gente que quiera, lo que necesiten venir una gran donación que hizo un compañero nuestro, un futuro miembro de la Orden que es el abogado Borja Pérez de Sevilla, él trajo casi todo el material que tenemos hoy aquí y bueno, nosotros a través de nuestra Orden lo que queremos es ayudar de una u otra manera a veces, como decíamos, puede ser con dinero y otras veces puede ser con material como lo que tenemos hoy y la gente cuando tenga algo disponible pues se pueden poner en contacto con nosotros. Sí, totalmente, ya saben que la Asociación Francición y en cualquier momento pues es que necesitéis algo o queréis donar cualquier cosa, solo una llamadita y aquí estaremos. Bueno, pues muchas gracias, yo le paso el micrófono a nuestra compañera Elena. Bueno, ahí vemos a Víctor Manuel que no deja de sacar cajas de este coche y ya quedan pocas, el pobre, es un gran esfuerzo que también pertenece a la Orden por supuesto aunque hoy lo ha tocado descargar, hay que hacer de todo, ¿no Félix? Hay que hacer un poco de todo y ayudar a todos. Sí, hay que hacer de todo y ya está, lo que hemos dicho, que la gente que quiera que se ponga en contacto con nosotros y bueno, pues hoy Fran y yo en nombre de todos nuestros miembros de la Soberana Orden San Juan de Jerusalén Caballeros de Malta hacemos esta entrega y animamos a que siga la gente colaborando y ya está. Bueno, yo quería decir unas cositas que siempre se me olvidan que el que quiera colaborar también aquí tiene la parroquia es una parroquia muy importante dentro de Marbella porque colabora bastante con muchísimo personal y muchísima gente de aquí de La Campana que lo necesita, es un barrio que necesita mucha ayuda y bueno, y el padre Eduardo es una de las personas que yo conozco y que cuando ayudamos a algo sabemos que lo ayudamos con mucho cariño y sabemos dónde va. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias de verdad. Gracias.